El Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia atiende a una media de 120 pacientes nuevos cada año, tanto en leucemias como en tumores sólidos. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha visitado sus instalaciones para conocer áreas como la Unidad Pedagógica Hospitalaria y también para conocer con mayor profundidad los proyectos de mejor asistencial que han desarrollado. Un ejemplo de esta innovación es Can de la Mano, un proyecto de voluntariado con perros de asistencia que actualmente se encuentra en fase piloto. Lo fundamental para mí y para mi gobierno es que la sanidad valenciana vaya avanzando cada vez más, que los niños que, sobre todo hoy, que hemos estado y estamos visitando, que tienen que ver con enfermedades oncológicas, que son enfermedades muy difíciles, pero que hoy me voy con una noticia magnífica y es que ya más del 80% de los niños, las niñas que entran con enfermedades oncológicas en la fe, que son graves, acaban teniendo un proyecto de vida. Por su parte, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha destacado que la filosofía de trabajo de este hospital es una referencia de la sanidad pública valenciana que quiere el Consejo. Tenemos que dar la enhorabuena al servicio de pediatría oncológica de la FE porque en marzo ya ha dado el pistoletazo de salida de estar incluido en la red de referencia oncológica a nivel europeo y esto es algo que nos habla de lo bien que se hacen aquí las cosas. El presidente ha resaltado que el gran proyecto sanitario que impulsa su gobierno está en la línea de iniciativas que mejoren la asistencia sanitaria como can de la mano. Una iniciativa que en su fase de prueba ha obtenido unas valoraciones muy positivas tanto por parte de los pacientes como de sus familiares.